¡Suscríbete al canal! Si no la pidieron normal, pero creo que hubo más gente que la pidió en modo remix Si queréis la normal la podéis dejar en los comentarios y más adelante la traemos Y sí, sabemos que es de hace 5 meses porque luego nos dicen No, que esa canción es del año del cuente y que este y que lo otro Pero ustedes la pidieron, así que vamos a verla No escucho nada, ahí está Ahí está Yo ya escucho bien ¿Tú? ¿Sí? ¡Va! ¡Wow! 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 Me gusta mucho la voz de Rey Tiene muy bonita voz Ya lo habíamos visto que no Como no lo viéramos entumbando el club No recuerdo haber reaccionado a Rey Creo que no, nunca Pero tiene bonita voz, me gusta Y a los otros chicos pues ya lo habíamos visto Soy fan de los dos Una cosa ¿Yori? ¿Qué quiere decir Yori? Si nos podéis poner en los comentarios ¿Yori es chica o algo así? No, debe ser alguna de estas palabras que tienen Nos argentinos, que es como la de Ñeri Referente a una chica porque dice Móntate en el carro Ponte la chaqueta, Yori No, pero luego dice Ponte la chaqueta, Yori Ellos me dan jaquica, Yori ¿Cuántos significados tiene la palabra? Chica no es Es algo así como la de Ñeri De trueno ¿Qué? ¡Más! ¡Más! Pininfarina A ver, hay muchas cosas que no entiendo Yori, a ver Quiero saber qué significa Pininfarina y quiero saber qué significa Yori, a lo mejor hay más palabras durante el Videoclip, pero no sé, para mí que Yori Tiene muchísimos significados, como Yeri también, pero a Yeri era compañero Algo así, recuerden que nosotras No sabemos mucho de las palabras que Usan ustedes los argentinos Así que si nos pueden dejar en los comentarios para Entender un poco más de lo que va el video Me quiero ver En el Pininfarina Eso no lo puedo pronunciar, creo que será algo Así como un carro Puede ser, no sé, no sé si querrá El significado más o menos nos van explicando para nosotros Poderlo comprender mejor Sí, pero no sé si querrá decir en mi coche En mi coche caro O quiere decir en mi nueva vida cara Puede Algo de... Las conclusiones son muy extrañas Estamos en el galpón Con los pibes Caete Buah, qué manera de hablar ¿Galpón qué es? Sí, estamos en el galpón Pues será algún lugar donde quedan ellos Con los pibes Con los pibes son los chicos, ¿no? Caete es 20 para acá Caete Caete Y qué es lo que amigo En plan ¿Qué onda? ¿Qué es lo que pasa? No, no Debe ser que Ando claro Como Pininfarita Te tranquila Con mi pan Nena y a mi pared La pina Fruppini farina Salí de la esquina Ganó la mía Cruma la tina Ando la pina Fruppini farina Salgo la esquina Ganó la mía Cruma la tina Yeah Monta en el carro Ponte la chaqueta Y ellos se hagan tanto Que me bajas Que cayón Y hacer mirar de mi Que eres ganador Me gusta el ritmo Te has dado cuenta Que muchos coches Llevan el león Y pasas y Sí, es el efecto Que tiene en el video Está guay Es el coro eso, ¿no? Sí Es el coro eso, ¿no? Es el coro eso, no? No lo ve Ay, 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 ay Es el coro eso, no? Es el coro eso, no? Es el coro eso, no? Voy a tumbarte Bueno, bueno Lo había escuchado, amigo No sé si es Voy a tumbarte el club Sí, sí De hecho, lo nombraron dos veces ¿Tendrá algo que ver? No sé, no sé No porque esos chicos Salieron en otro video No, pero es más vieja, ¿no? La otra canción Ah, bueno, entonces Puede que sí Ya quería que saliera No, porque me gusta mucho Es un auto Te dije, por ahí va la cosa Sí, porque el video va Todo el videoclip completo Va de carros Sí Hablan de carros De coches Entonces eso es lo que significa Pinifarina es un carro A lo mejor ellos tienen Esa forma de llamarles a los coches No creo Voy a por mi pinifarina No tiene sentido No, ¿por qué? O sea, sí, haces eso Pero no sé por qué Le llamarían pinifarina Ese auto me firman Se mueren de envidia O sea, ¿no estarán También hablando De haters otra vez? Puede ser también Que tengan haters Y que ellos tengan buenos carros Y pues están diciendo eso ¿Ves? ¿Ves? Están hablando de A lo mejor Los haters Los haters Claro Que mientras le tiran a ellos Caca Pues ellos Van en sus buenos carros Ganan su dinerito Soltando money Claro Me gusta mucho La actitud que toman ellos Ante los haters Es que así tiene que ser Sí, pero mucha gente Como que se embajona Y estos en plan Venga, hombre Tú me pagas a mí Los pantalones de Gucci Es así Es que así tiene que ser Así tiene que ser Pero no Todos se lo pueden tomar igual Me gusta mucho La ropa que llevan Súper llamativa Muy buena la canción La verdad es que me gusta mucho Sí que al principio Estábamos un poco perdidas La verdad Que no lo entendíamos Sí, de hecho Hay palabras que aún no No le pillo bien el significado Porque como las dicen Para varias frases Pues no sé Chori Aún no entiendo lo que es Es Yori No es Yori Mi Chori ¡Yori! Que no es Chori Ah, no es Chori Pues mi Yori Es Yori La canción Me gustó El videoclip está muy bueno A mí me gustó mucho Eso Es que a mí me gustan Los carros Y todo eso Entonces me gustó Que enseñaran varios carros Ajá Los outfits muy buenos también Muy colorido todo Y el tema de que Le tiran a los haters Me parece muy bien Me encanta Es que me encanta Que a los haters Se les conteste De vez en cuando Porque hay que poner Las pilas a los haters Bueno gente Espero que les haya gustado El video Ya saben que si les gustó Denle me gusta Suscríbanse Compártelo Y favoritos Podéis ponerlos en los comentarios Que os ha parecido la canción La reacción Y si nos podéis explicar Un poco Las palabritas esas O las frases Que os hemos dicho Nos ayudaría mucho A entender a lo mejor Esta canción Y a lo mejor Futuras Porque muchas palabras Las utilizan en varios videoclips Así que Por aquí abajo Dejamos nuestras redes sociales La de Perlini La mía Y la del canal Seguidnos por ahí Porque muchos Los estáis siguiendo Así que muchas gracias A todos por los Los saludos de este video Van a ser para Isar Hernández El siguiente va a ser Para Gonzalo Simón El siguiente es para Liso Meri Y el último va a ser Para Rolando Escobar Muchas gracias a todos Por comentar Bienvenidos a los que seáis nuevos Y un corazón Gente para todos Así que nos vemos En el próximo video Chao Chau